Quiero, a nombre del Gobierno del Estado, agradecer al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Llegar ese reconocimiento de los quintanarroenses al señor Presidente de la República, por su cariño y por su respaldo a Quintana Roo. Creo que la estrategia nacional de apoyar a las jefas de familia con el seguro, de apoyar con la tarjeta sin hambre, a quienes están en condiciones difíciles y sobre todo con el programa Prospera podemos llegar y queremos tener más beneficios en Quintana Roo. Les refrendo aquí el compromiso del Gobierno del Estado, de la mano con el Gobierno del Presidente Peña Nieto, de que estamos cerca de nuestra población, de que estamos atendiendo las necesidades más importantes y apremiantes de nuestro pueblo y que vamos a seguir apoyando estos programas sociales que tanto benefician a la gente en Quintana Roo y que están beneficiando a la gente en todo el país. Gracias.